Saludos y bienvenidos a su canal de Ufomnis. Desde tiempos prehistóricos, la tierra ha estado habitada por gigantes del mundo animal. Si bien, por suerte, aún hoy podemos admirar a unos cuantos colosos vivos, pero lo cierto es que con excepción de los dinosaurios, el resto de los animales de hoy se quedan bastante por debajo de lo que fueron sus parientes lejanos. Desde hoy voy a comenzar una nueva serie sobre los animales gigantescos que han existido o existen a día de hoy. En este video vamos a hablar sobre la titanoboa, que ha sido un animal que podía medir hasta más de 14 metros de largo y pesar más de una tonelada. Esta criatura, del tamaño de un autobús, vivió alrededor de hace unos 60 millones de años en tierras de la actual Colombia, que es en la península de la Guajira, que está al noreste del país. Allí, en Cerrejón, en una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo, un equipo de paleontólogos habían encontrado restos fósiles del ofidio gigantesco. En su tramo de mayor anchura, este animal mediría más que unas buenas caderas humanas. Este animal ha sido catalogado en el grupo de los boidos, que son grandes serpientes constrictoras actuales y que no son venenosas, pero sí que matan por asfixia. La diferencia con las anacondas de hoy no es tanta en longitud, porque las hembras llegan a medir más de 12 metros, pero sí la diferencia es en su grosor corporal. La serpiente titanoboa, que es un animal prehistórico, alcanzó la impresionante longitud de más de 15 metros de largo, desde la cabeza hasta la cola. Este reptil del paleoceno, además de vivir en Colombia, compartió su hábitat en Sudamérica con otros enormes animales como son los cocodrilos y las tortugas, entre las que se encontraba Carbonemis, que llegó a pesar una tonelada y con la que debió tener varios encuentros cercanos en los antiguos ríos de la región. También, junto a los restos de este reptil, se encontraron plantas fosilizadas de los bosques tropicales más antiguos que se conocen en América, que surgieron entre 58 y 60 millones de años. Por otra parte, también tenemos que comentar que el descubrimiento de la titanoboa desafía nuestra comprensión de los climas y entornos pasados, así como las limitaciones biológicas sobre la evolución de las serpientes gigantes. El hallazgo muestra que existe mucho más información por descubrir sobre la historia de la Tierra procedente del registro de fósiles de reptiles. Por ejemplo, el tamaño de esta gran serpiente indica que vivía en un ambiente donde la temperatura media anual era de entre 30 y 34 grados centígrados. Esta estimación coincide con los modelos paleoclimáticos que predicen las condiciones de efecto invernadero. Y por último, para hablar sobre la cadena alimenticia de la titanoboa, los expertos dicen que comía de todo, cocodrilos y anacondas por ejemplo, lo que esto hace pensar que se hubiera alimentado también de humanos si hubieran compartido la era. Este animal prehistórico tenía la apariencia de una boa constrictor, pero en gigante, y actuaba como las anacondas, pero en perverso. Estas son las investigaciones que concluyeron hace años atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!